Hola, ¿cómo están? Estamos aquí con Laika, la fundación Adopta a un Ángel. Como todos los meses, nos invito a las donaciones a las fundaciones que más lo necesitan. Hoy vinimos a bajar este alimento para los perritos que tenemos acá, que se los vamos a mostrar más adelante. ¡Hércules, vení! Les agradezco a nuestros amigos de Laika por sus donaciones, por su tiempo, por creer en nosotros. Nuestros peludos de Adopta a un Ángel se los agradecen inmensamente. La pasamos muy bien con ustedes y los esperamos pronto.